Alcaldes de las diferentes regiones del país acudieron a La Tacunga para mostrar su apoyo al candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz. Bayron Cárdenas, alcalde de La Tacunga, fue anfitrión y dio la bienvenida al candidato de la Alianza UNES. Cuando ve que la autoridad, sea local o sea nacional, empieza a actuar en beneficio de ello. Por eso nosotros nos hemos comprometido que uno de los pasos fundamentales, y ese es el compromiso nuestro. Por eso tiene trascendencia el ubicar los recursos de donde sea para poder hacer la transferencia. Por eso tiene esa relevancia. Y aquí se ha tratado de armar un debate falso sobre una supuesta desventaja de poder realizar esa transferencia cuando todo el país sabe que eso es lo más urgente, lo más oportuno y lo más beneficioso para los ciudadanos. Estamos en una crisis. No podemos estar pensando en elementos puramente dogmáticos. Tenemos que dar soluciones pragmáticas, reales, que permitan garantizar los recursos de forma inmediata. Andrés Arauz, en su discurso, mencionó que parte de su compromiso al llegar al gobierno es cumplir con las obligaciones económicas de los gobiernos municipales y así invertir en recursos en sus territorios en obra pública. Es impensable que planteemos un proyecto de unidad nacional que supere las viejas rencillas, que supere la bronca, el odio político, que supere la persecución y que más bien construya a partir de la unidad de todo el pueblo ecuatoriano, de los sectores sociales, productivos, de los distintos territorios y regiones de nuestra patria, de los pueblos y nacionalidades, para poder avanzar con firmeza a lo que quiere todo el pueblo ecuatoriano. ¡Soluciones! ¡Soluciones a nuestros problemas!